El pasado fin de semana se realizó el Campeonato Estatal de Muay Thai, lunes del 0, 2017. Evento organizado por la SECUDE en coordinación con la Federación de Muay Thai del Estado de Oaxaca. Fueron horas de intensa actividad en el gimnasio Ricardo Flores Magón, que durante todo el sábado tuvo peleas en las distintas categorías. Estamos haciendo el segundo selectivo estatal para seguir completando la lista de selectivos que van a representar el Estado de Oaxaca en el nacional a la fecha del 18 de agosto del año en curso. Hoy tenemos aproximadamente unos 20 peleadores. Por peso, edad, pues tenemos cadetes de 12 a 15, juveniles de 15 a 18 y adultos de 18 a 38, varonil y femenil. Cada primer lugar de categoría queda de selectivo. Frente a decenas de aficionados, uno a uno los peleadores de las distintas escuelas que se presentaron para esta ocasión dieron su máximo esfuerzo sobre el ring. Al final, fueron 17 los peleadores que consiguieron el primer lugar de su categoría y ahora estarán representando a Oaxaca en el próximo campeonato nacional. La escuela Casa Chimeyo contará con seis seleccionados. La escuela Osorios MMA consiguió cuatro primeros lugares, mientras que las escuelas Kickboxing Sachila, Brazilian Warriors y Tiger Team contarán con dos seleccionados. Por último, la escuela Tiger Muay Thai tendrá un representante en la selección oaxaqueña. Aquí tenemos varios municipios, pues los invito a los que faltaron, a los que todavía no nos conocen, que no conocemos, pues acérquense, estamos a la orden para servirlos y pues para darle la oportunidad a un máximo de jóvenes posible de sacar el mejor talento que tienen adentro. El número telefónico 951-1195-922, con el profesor Carlos Ricci, me daría mucho gusto atenderlos a todos los que están interesados para entrar en el movimiento. Con imágenes de Omar Pérez, informó para MM Deportes, Pablo Vázquez.